En vía pública fue localizado el cadáver de una persona que hasta esta mañana se encontraba como desconocido. El deceso fue reportado la noche de ayer por vecinos de la calle Niños Héroes en la colonia de Hawái que avistaron el cuerpo que yacía a la altura de una escuela primaria. Aunque trataron de reconocerlo, nadie tuvo información que permitiera dar con la identidad real del sujeto del que se presume murió por causas naturales. Al tomar conocimiento, la autoridad ministerial se ordenó el traslado del cuerpo al servicio médico forense, estando a la espera de ser identificado y reclamado por los dolientes. Para Olmeca Noticias, Edmilitlán, Omar Vázquez, Valencia.